Bienvenidas y bienvenidos a nuestra decimotercera sesión asíncrona. Con esta sesión iniciamos la cuarta y última unidad de aprendizaje de nuestro curso. Aquí veremos cuáles son las pautas para empezar a redactar nuestro artículo en sus partes preliminares, el resumen, la introducción y la sección de metodología. Recordemos que un artículo académico y asimismo nuestro artículo de revisión de la literatura debe tener los siguientes contenidos. Un resumen, un conjunto de palabras clave, la introducción, la sección de metodología, la de resultados, la de discusión, las conclusiones y el listado de referencias. Si llegamos a escribir cada una de las partes de un artículo como estas, entonces diremos que nuestro trabajo está concluido. ¿Qué caracteriza el resumen de un artículo y qué debe contener? El resumen o también llamado abstract en inglés en un artículo es un texto muy breve que debe tener como máximo 200 palabras y debe presentar algunos de los aspectos centrales de la investigación como el tema sin mayores explicaciones, sólo debe enunciarse, el objetivo general o el propósito general que también simplemente debe enunciarse y así también algunos aspectos metodológicos centrales o generales como el tipo de investigación, la forma en que se han seleccionado las fuentes o las bases de datos consultadas de manera muy breve. Y para finalizar el resumen debe indicar cuáles han sido el principal hallazgo y la principal conclusión. La introducción en un artículo es la primera parte conceptual del mismo, pues en ella ya se plantean algunos de los ejes centrales del trabajo. Los contenidos mínimos que deben incluirse son los siguientes, una presentación y explicación breve del tema, la enunciación tanto del objetivo general y los específicos, no es necesario explicarlos, la justificación de la investigación que puede ser exactamente la misma que se incluyó en el plan de investigación y finalmente un contenido nuevo pero muy importante es la definición o explicación de los conceptos claves o aspectos teóricos de los que parte la investigación. Es decir que la introducción va a tener pues el marco conceptual o el marco teórico. Evidentemente en esta parte deben incluirse todas las citas que sean necesarias. Hay algunas consideraciones muy importantes que se deben tener presentes al redactar la introducción. Esta debe ser un texto fluido, explicativo y bien articulado. No es obligatorio que contenga subtítulos o subdivisiones. Todos sus contenidos pueden estar simplemente separados por párrafos. Sin embargo, si los autores así lo decidan, podrían incluir algunos subtítulos, los que deben tener una secuencia y una lógica muy claras. La parte correspondiente a los conceptos clave o aspectos teóricos, como ya se ha indicado, debe contener todas las citas directas o indirectas que sean necesarias, tanto de los artículos que forman parte del corpus de análisis como de cualquier otra fuente de consulta que haya sido necesario incluir. La tercera parte que compone un artículo es la sección de metodología o de métodos. En ella debe explicarse cuáles han sido los criterios de inclusión de fuentes y si se han aplicado los criterios de exclusión. También debe explicarse cómo se realizó la búsqueda de las fuentes, indicando en qué base de datos se realizaron las búsquedas y cuáles fueron los términos o categorías de búsquedas. Asimismo, debe explicarse cuáles han sido los criterios o aspectos de comparación. Recordemos que un artículo de revisión analiza comparativamente un conjunto de fuentes. Entonces, debemos explicar cuáles son estos aspectos que se han comparado, cuáles han sido los criterios de comparación. También debe explicarse cuál ha sido el proceso llevado a cabo para analizar las fuentes, si se utilizó matrices de análisis o alguna otra estrategia. Analicemos el siguiente ejemplo de resumen o abstract en un artículo de revisión de la literatura. ¿Qué elementos lo componen? Podemos observar que se menciona el tema y se indica que el artículo expone una revisión bibliográfica que tiene como objetivo analizar los aspectos que se debaten en relación a la temática de inmigraciones y género en México. Se está indicando, por lo tanto, cuál es el objetivo. También se indica, de manera muy breve, cuál ha sido el proceso de selección de artículos. Finalmente, se menciona cuál es el resultado de la revisión de la literatura y una conclusión. Como síntesis de lo visto en esta sesión, repasemos los contenidos que deben tener el resumen, la introducción y la metodología de un artículo de revisión de la literatura. En el resumen debemos incluir el tema, el objetivo general, una breve mención de los métodos, el principal hallazgo y la principal conclusión. En la introducción debemos presentar y explicar el tema, enunciar los objetivos general y los específicos, debemos incluir la justificación que puede ser la misma que elaboramos para el plan de investigación y la presentación del marco conceptual o marco teórico, aludiendo a todas las fuentes que se hayan consultado para la construcción de estos marcos, considerando todas las citas que puedan ser necesarias. Finalmente, la sección de metodología debe explicar los criterios de inclusión o exclusión, si es que estos últimos se hubieran aplicado, cómo se ha realizado el proceso de búsqueda de fuentes, cuáles han sido o son los criterios de comparación de fuentes que se van a utilizar y cuál ha sido el proceso para analizar estas fuentes.